Oraciones básicas en la cocina. Pelar las patatas. Pelar los huevos. Cortar los ingredientes. Echar la sal. Mezclar los ingredientes. Rellenar un huevo. Cocinar en la sartén. Cortar con tijeras. Cascar un huevo. Batir con batidor. Verter los ingredientes. Batir con batidora. Cortar trozos pequeños. Echar las patatas a la sartén. Freír las patatas. Machacar las patatas. Tapar la cazuela. Enrollar los ingredientes. Escurrir las verduras. Cocer las verduras. Cortar la carne. Asar el pescado y las verduras. Asar la carne. Descorchar la cazuela. Descorchar la botella. Echar el aceite. Verter los ingredientes. Revolver los ingredientes. Empanar la carne. Rellenar el pimiento. Rebozar la croqueta. Rallar las verduras. Meter al horno. Verter los ingredientes. Arte.